Tiene la pelota Tigres, ahora Alan Pulido abre por la izquierda, la tiene Toledo, entra al área, mete el centro, el remate, se aventaba Kikín Fonseca, no llegó la pelota de Palomita, quería meterle el Kikín, centro del equipo de la América, a segundo palo, se rehace Pepe Rivas, peina la pelota y sale con un zapatazo la defensiva del equipo de Tigres, no pasó nada, y ahora Alan Pulido tres cuartos de cancha, adelanta la pelota, la recupera el equipo de la América, la tiene ahora Tony López que prolonga la pelota, larga para Joaquín Martínez que le estaban cometiendo una falta y esa amonestación para Pepe Rivas, va a meter un centro, la esperan en el área, aquí está el centro, prefirió el tiro que se va muy pero muy lejos de la portería, va a estar sensacional Alan Pulido, va a entrar al área, la suelta para Kikín, Kikín la prolonga de Taquito, le caía la pelota a Alan, a los linderos del área, no pudo ejecutar el disparo, la perdía el Taui pero sale jugando Tigres ahora con Acosta pegado a la banda de la derecha, el Kikín Fonseca la deja para el gringo, el gringo puede centrar, lo hace, la tiene Alan Pulido, que atajadón hizo Navarrete, que jugada hizo Alan Pulido, se acomodó la pelota, ahí en el manchón de penal, quedó Franco, es un joven que puede trabajar y mejorar el sentido pero la jugada que hace, se dejó. Viene el centro de Acosta, llegaba la palvera arriba, mete el testarazo, le pegó con la parte de arriba de la testa, no bajó ese balón, hay penal, hay mano, mano penal a favor del equipo de los Tigres, señoras y señores, es penal, bueno, la pregunta es quién lo va a tirar, Kikín, Kikín Fonseca, la gente lo aplaude, Kikín Fonseca lo va a tirar, y se lo va a dedicar a toda la gente que está del lado de zona de gol, allá del lado sur, y le está diciendo va para ustedes, va para ustedes, después de esto me despido, mi querido Memo Martínez, que ya está calentando garganta, Kikín Fonseca, no le vaya a pasar lo que le pasó una vez a Palermo, que falló tres penales en un partido aquel jugador argentino, aquí la tiene Kikín Fonseca, Kikín Fonseca, voltea hacia el cielo, este penal lo ven como si fuera la final del campeonato mexicano, Kikín, Kikín, Kikín Fonseca, por el centro de la portería, si se queda Navarrete parado, le da el balón prácticamente, pero se tiró hacia la mano izquierda de él, y bueno, pues Kikín Fonseca. Y por ahí anota, y la gente, la gente ya toma como una fiesta eso, ¿sí? Sí, una pachanga. ¿Cómo? La nota va regresada hasta el apoyo que tiene en el media cancha, Tony López lo recarga, Molina, le gana el colmillo de Molina al joven Tony López, estamos 1-1 en el volcán Tigres América. Coca, o sea, cometer ese error, pero lo que hizo antes, ¿qué? La Kikinesca, ¡ay! Aquí está el remate de cabeza que no cuenta. Hay una falta en el salto del Torito, y no cuenta, parecía que caía el gol de la América. Eso estaría a Doca la situación, ¿sí? Se está despediendo, haga su pachanga, cobra cuantos penaltis quiera, por ahí se está... ...cancha, Rosinei pone orden, toca para el Kino Martínez, la pared con Tony López, y llegó bien la pelota hasta el fondo con Palos, la tiene el portero de Tigres. ¿Eso es lo que Tigres está intentando hacer? Bueno, así se llama la jugada que hizo el Kikín Fonseca. Le entró con un codazo tremendo por arriba, aquí es una falta que me parece que era de cartón amarillo, Pepe. El portero está atento al fondo, el portero Palos, viene directo, ¡gol! ¡De los Águilas! Mejor dicho, ¡gol! ¡De los Aguiluchos! ¡De los Chavitos! ¡Del socio! ¡Del socio! Gol de Corral, en un cobro directo, le hace confianza, Palos, y la pelota pega justamente en el poste, y se mete en el ángulo. A llorar como Tomás Boy, cuando Tony López la cede para el avance de Arnold Rivas, a profundidad del Kino Martínez, y la pelota arriba del travesaño, aquí entre Tony López, Arnold Rivas, y el Kino Martínez, volvieron a destroncar a la defensiva felina. Y vamos a ver cómo le va a Monterrey, y qué cuadro utiliza para este partido. Y el América, y el paradón de palos, ahora sí reaccionó muy bien, recostando sobre su lado derecho, en el disparo, que él, ah, claro, y los titulares. Y aquí termina el partido, termina el partido amistoso, partido de desempanse, Tigres, Tigres, América, dos, y los titulares. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!